Hoy el presidente de la Boa ha confiado justamente en esa experiencia para liderar a toda la provincia. Y eso es lo que voy a hacer. Aquí tengo justamente a mí, brazos armados, aquí tengo a la fuerza pública. Miren, con esta selección, con este cuadro de lujo, es de que vamos a trabajar aquí en la provincia de la Suave. En este tiempo me he dedicado a hacer el diagnóstico, como buen técnico, ver qué capacidades tiene la policía, ver qué capacidades tiene Fuerzas Armadas. Me he reunido con varios gremios, transportistas, con turismo, con algunos alcaldes de los GATS, ya delineando la estrategia que se puede hacer. Nuestro presidente ha comunicado dos palabras, seguridad y desarrollo. Vamos a trabajar, y por eso les pido a ustedes igualmente, ese grano de arena que tienen los medios de comunicación, ese grano de arena para seguir trabajando. Vamos a intensificar principalmente en la planificación las famosas operaciones de inteligencia. Porque eso como técnico es lo que nos falta. Me comprometo, como buen militar, 24-7, y con un trabajo técnico, con un trabajo de experiencia, poder dar esa percepción de seguridad para todos. Me pongo a las órdenes de todos ustedes. Mi responsabilidad son las provincias de El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, Cañar y Azuay. Ese es todo mi sector de responsabilidad. Estoy enterando prácticamente de toda la problemática existente. Ustedes saben y conocen el territorio de responsabilidad en las tres provincias, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. He recibido con mucho honor esta designación por parte del mando institucional de volver acá, a esta linda ciudad de Cuenca. Y a través del comando de la zona 6, del comando de la subzona de la Azuay, será un comando de puertas abiertas, de diálogo permanente, con el debido respeto, consideración y de un trabajo conjunto. Yo me comprometo para este fin de mes tener un excelente plan, presentarles y para que vean cómo va a ser el trabajo principalmente articulado con todas las instituciones del Estado. Porque no solamente la fuerza pública es la encargada. Sobre un asunto de jefes, clientes, políticos, yo todavía no nombro a nadie. Porque yo he sido muy analista, así como me analizaron mi carpeta, toda persona que venga aquí tiene que ser por méritos. Yo tengo que revisar, verificar y que sean personas que realmente todos estemos contentos. ¡Gracias!